No le oyó, no le oyó, ya ves que no escucha, no escucha. Si usted la lleva a ella, si usted la invita, ella sí va a tener derecho al desayuno porque ella sí va a ir a bailar, a bañarse y a hacer dinámica. Pero si usted lleva a otra que no va a ir a hacer nada solo por ir, entonces él no va a tener derecho. No, vamos al desayuno. ¿La va a invitar? Llévela. No, yo puedo pagar usted. Golpe bajo. ¿Cómo es? Digo otra vez. Vos podés pagar. Yo puedo pagar. Hasta el de él. Hasta el de él. Ahí está. Bueno, no lo van a agarrar en serio. Es mentira, es mentira. Por ayuda, por tanto, te lo hacemos. Tampoco, no, ni eso bien. No le dejen catuzar. ¿Por qué estás poniendo? Él le tiene que pagar a usted. Sí, él te tiene que pagar. ¿Se equivocaste o qué es eso? Le va haciendo el mariachi. A ver, mencionando a la minicoco, se conectó a minicoco. Saludos a todos. Bendiciones desde el matocho. Dice el minicoco. Le apartamos el cubo porque ya van apartados porque ya varios han comprado. Ah, pues ahí se lo apartamos. Me equivoqué. Ahí se lo apartamos, niña Isa. Sí, paga ya. Paga los tres ahí ya. Mira, te va a decir. Oila, oila. Oila, oila. Oila, oila. ¿Qué paga los tres? Cuidado. Cuidado, chica. Cuidado, chica. Cuidado, chica. Cuidado. 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 Ahí estamos. No sé si puedes ocupar. Paga los tres, dice. ¿Usted va a ir? Va a ir. Usted a la hora de la hora no va. Mire, el que no esté aquí a esa hora y le estemos llamando y no conteste, se va a quedar. Así me dijo. Ella dice que te va a invitar a vos. Por ella. Pero vos. No, yo también. Vaya. Si tienes que ir a la playa ahí, sí. Ajá. Y la invitada es que lleven la llorota. Ajá. Ahí está. Ajá. Para eso es bueno. Para hacer burles, bueno él. Ya ven, para los que piensan que Joselito no rompe un plato. Ajá. Este es más pequeño. Después sale ahí, braviando. La aguantada, la aguantada. Qué grande. Oye, la aguantada, la aguantada. Aquí quedó grabado, yo no voy a estar cortando nada. Usted está hablando una cosa y ya sabe cómo otra. Sí, sí. Quiero que estés ahí, tú ver. Ella. Oíste. Ah, estoy despectivo a los platos. Tienes que ir a trabajar todas las semanas para que le pague a los, para que pague el de los tres Joselito. Que le ayude a la Isabel el que anda el canasto del pan y la Isabel el garrafón del café, del agua Yo no he dicho nada, yo no voy a andar haciendo la bulla Además la Isabel, ella puede pagar su pasaje, no necesita que nadie Siempre se hace el sordo Oye, está facturando, está facturando El que habla más te respeto Sí, vas a ir ¿Vas a ir? Cinco bolas vale Al Mahagual ¿Hay piscina ahí? No, solo es mar Hay pecado, hay pecado, hay pecado Ballena Ahí está la ballena Ahí está la ballena Ahí está la ballena Ahí hay media ballena También hay boca El pezajo Hay cuatro ojos Ellos no te hacen agua rico Deje quieta Así siento Ahí está el baño Ahí está el baño ¿Sabes qué es lo bueno? Yo le pongo a Penta Agarra uno Le vas a pagar 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 ¿Qué valor es el suyo, José Lito? No me acabó el bote No le vas a pagar No me lo vas a pagar No me lo vas a pagar José Lito ¿Qué valor? Este José Lito Así que Ya no le di a Karim Vaya No José Lito Este es José No Vaya José Lito Cuerpo es mono, ¿qué hablan? Oye ¿Qué te manda un saludo? Cuerpo es mono ¿Qué te manda un saludo? ¿Qué te hablan ahí? José Lito, te manda un saludo a mi hermana Mónica Dice Mira que le gusta cómo baila Mónica Apellido Galito Gracias, gracias Mónica Si ni baila Si ni baila Porque siempre vuelve a ver a las cámaras No baila Por estar pendiente de las cámaras Aquí te manda un saludo Es el teniente Rada Que le manda un saludo Y dice Ay amor Es para no le mandar bien el saludo Saludito A Mónica No le digo el apellido tampoco Como la Mónica Digo Usted solo Mónica Me dio el apellido Galito le dije El apellido Galito Ah, gracias Mónica Gracias por el No le oye No le oye Es que no oye Pero no es que le va a pasar los cuentas Mónica ¿Qué te manda un saludo a vos? ¿Qué te manda un saludo? Digo, ¿qué te manda un saludo? ¿Qué te manda un saludo? ¿Qué te manda un saludo? Saludito Mónica Gracias Ahí estamos Bendiciones No te no te manda un saludo Ven a llevar Weis Hey, sentimientos bonos Vamos a ver Vamos a ver Ellos así son Saludos divertidos Saludos más homi Saúl, saluditos ¿Cómo son, mi amor? Sí cuando usted quiere conquistar a una mujer usted tiene que invertir en una mujer y por nadie lo hace por nada yo he visto un montón con las que pasa aquí por nadie hace gracias por estar ahí apoyando gracias pero cuando vengo no pelees caprichosa es que joselita pienta caña y por eso que lo friego yo hola yo tenía meses si anda bien peinada está bien peinada oigan lo está tirando a hablar este joselito este joselito es malo este joselito es malo vamos vamos